El viaje en búsqueda de Dios, al menos en esta tierra, no terminará nunca. Hola amigos, esta frase de San Anselmo nos la recordó Benedicto XVI con motivo de las celebraciones del noveno centenario de su muerte. Dice el Papa que San Anselmo es uno de los hombres que han pasado a la historia como uno de los grandes buscadores de Dios. Repasando sus escritos explica que para él Dios se presenta como lo más grande que se puede pensar. De hecho, dice el Papa, se dará cuenta cada vez más claramente de que Dios se encuentra en una altura inaccesible, situada más allá de las metas a las que el hombre puede llegar, pues Dios está más allá de lo pensable. Por este motivo el viaje en búsqueda de Dios, al menos en esta tierra, no se concluirá nunca, sino que siempre se convertirá en pensamiento y anhelo, en un ejercicio riguroso del intelecto y en una implorante petición del corazón. Para el Papa son programáticas para toda investigación teológica las palabras de San Anselmo. No intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia. Pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama. Porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. San Anselmo, nacido en Aosta en el año 1033, entró en una abadía benedictina en Normandía. Se convirtió en monje primero y en priori maestro de humanidades después. Escribió un monólogo interior del alma consigo misma y después un discurso exterior, en el que muestra a los monjes la búsqueda de Dios a través de la inteligencia. Deja el monasterio para asumir el ministerio episcopal, al que no se veía adecuado. Estas 33 años como monje, 3 sin cargo, 15 como prior y otros tanto como abad, es por fin nombrado arzobispo de Canterbury. Anselmo se caracterizó por su rectitud, su fidelidad a la conciencia, su libertad y honradez episcopal, por lo que no duda en afirmar. Prefiero estar en desacuerdo con los hombres que de acuerdo con ellos estar en desacuerdo con Dios. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V. Gracias.